Música 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 Y sin que te movamos ¡Muyos it badé! ¡Manto bonito! ¡Malabaz bahaja! ¡Bahito lo metole el sol! ¡Pardará la haja! ¡Hare! ¡Mahla mos baré! ¡Malabaz bahaja! ¡Bahito lo metole el sol! Aunque tío que la le conoce O que tú no se ve Aunque tío que la le conoce O que tú no se ve Hoy malalébe Hoy malalébe Hoy malalébe